Pues tenemos a Sara Gil que desde AstroChat nos va a volver a meter en el espacio. Hola, pues yo vengo a presentar un videojuego, pero no me lo comparéis con Let's Go to Mars de Ana, porque este es un proyecto personal que he realizado con un amigo, o sea, tenemos presupuesto cero. Y se nos ocurrió este verano, los dos somos bastante frikis y pensamos que molaría si pudiéramos hacer una app que contara cosas de astronomía y que recuperara un poco el espíritu de los libros de Elige tu propia aventura, que tanto nos gustaban de pequeños. Y entonces recordamos algunos juegos de móvil que se han puesto bastante de moda, que emulan un poco el formato de WhatsApp y permiten precisamente eso, que el jugador elija entre varias opciones. Esto es un video que no sé si os voy a poder enseñar. La idea era pasarlo... Uy, me he salido. ¿Podéis entrar otra vez en fullscreen? Si podéis darle al video que pase de un lado a otro, bien, si no, nada. No, vale. Bueno, el caso. Como veis, es un formato de WhatsApp, entonces hay distintos personajes, aunque aquí solamente estáis viendo uno, y van chateando entre ellos y el jugador también puede interaccionar. Entonces salen en la parte inferior tres opciones y en función de lo que elija el jugador, el juego irá hacia un lado o hacia el otro. Estas preguntas también se utilizan para preguntar sobre contenidos de ciencia, entonces si el jugador acierta se le dan puntos. Y aparte hemos utilizado otros recursos para hacerlo más divertido, entonces metemos, por ejemplo, GIFs de gatitos con temas de humor y, por supuesto, imágenes de astronomía. Y también hemos introducido, para romper el chat y que no sea todo el rato la misma dinámica, lo que llamamos minijuegos, que ahora tendría que salir justo uno, pero bueno, si no lo pasamos. Y que son, pues eso, por ejemplo, aquí tienes que despegar un cohete o acoplarte a la Estación Internacional Espacial. Los gráficos, como veis, son estética de los 80, estética retro. Y los personajes son estos tres, son en homenaje a personas reales que admiramos, creo que el primero sabréis a qué dos personas hace referencia. La segunda pensamos que era muy importante el introducir un personaje femenino para visibilizar a las mujeres científicas. Entonces es un híbrido de Ada Lovelas, que se considera la primera programadora de la historia, y ver a Rubin, la astrónoma, y bueno, y el personaje de Ada Rubin es el que ha programado a Rats, que es el robot astrofísico tecnológicamente sarcástico, que tiene un humor bastante negro y que al principio nos daba un poquito de miedo que no estuviéramos pasándonos demasiado, pero al revés, o sea, la verdad es que a los jugadores es lo que más les gusta cuando Rats mete caña. Y bueno, hemos creado un personaje, una cuenta de Twitter para cada personaje, porque nos atraía la idea de poder interaccionar con los jugadores, no solamente en el juego, que los chats ya están preprogramados, con lo cual no hay mucha interacción, no se puede personalizar, sino poder interaccionar con ellos, con las personalidades de los personajes, en la vida real. Y bueno, y lo hemos hecho. Luego, respecto a contenidos científicos, los hemos dividido en bloques que llamamos misiones. Entonces, por ejemplo, en la primera, que es la misión A próxima B, introducimos estos conceptos mediante el recurso de que el jugador tenga que ir a conocer este planeta, que se vaya de viaje, y en el viaje introducimos varios temas científicos. Hay otras misiones, y por ejemplo, lo que hacemos también es intentar aprovechar noticias de actualidad, como fue el descubrimiento de los exoplanetas de Trappist-1, para sacar nuevas misiones. No hemos hecho una difusión activa, porque pensábamos que el juego no era aún lo suficientemente bueno, pero sí que lo han hecho otras cuentas a veces, y nos ha hecho muchísima ilusión. Este fue uno de los primeros empujones, y se notó muchísimo en el número de descargas, y en el feedback que recibimos, y nos motivó muchísimo para seguir adelante con el proyecto, y para sacar un spin-off. Lo hemos llamado AstroChat Mujeres Espaciales, y lo hicimos con ocasión del Día Internacional de la Mujer en la Ciencia, que es el 11 de febrero, y pensamos que estaría bien adaptar este formato, pero para visibilizar a mujeres bien astrónomas, o bien que trabajen de algún modo en el espacio. Las misiones en este caso fueron una de astronautas, una de programadoras, con un personaje de figuras ocultas, y la otra que sale aquí en la foto, que es Margaret Hamilton, una programadora de la NASA, Vera Rubin, que murió estas Navidades pasadas, y la última misión, que fue Jocelyn Bell. Aquí hemos recibido otro empujón en redes sociales, gracias a Mujeres con Ciencia, que puso un post sobre este juego, y ha tenido bastante repercusión en redes. Y, por ejemplo, el suplemento de Ciencia de la Vanguardia sacó este artículo muy divertido, y ha ido, además, tuiteándolo, describiendo el juego de forma muy adecuada. Por ejemplo, este me gusta mucho, como el resumen con chistes y gráficos ochenteros, podrás viajar por el espacio. Y, bueno, otra cosa que intentamos hacer es interaccionar con los jugadores y hacerles partícipes del diseño del juego, en lo que podemos. Entonces, por ejemplo, las encuestas de Twitter nos vienen muy bien para ello, y ha sido a través de una encuesta cómo se ha elegido la próxima misión de Astrochart Mujeres Espaciales. También lo utilizamos para pequeños aspectos de diseño, como, por ejemplo, en Navidades, que sacamos una edición especial navideña, pues que fueran los jugadores los que eligieran el tipo de decoración que iban a llevar los personajes. Bueno, para acabar, simplemente comentaros que el juego sigue en desarrollo activo, menos activo de lo que nos gustaría porque lo hacemos en nuestros ratos libres, por amor al arte, pero, bueno, lo hacemos con mucha ilusión y tenemos pensadas muchísimas más misiones. Queremos ir a visitar a la Cassini, por ejemplo, en breve, y también mejorar el diseño y mejorar la jugabilidad. Y, por otro lado, también pensamos que es un formato que se puede adaptar a cualquier tema científico. Entonces, por ejemplo, un tema que tenemos pensado desde hace meses es hacer un Ocean Chat que vaya sobre biología marina, porque precisamente el compañero con el que he hecho el juego es biólogo marino y, de hecho, tendría que estar aquí, pero está embarcado y por eso no ha podido venir. Y nada, simplemente invitaros a jugar. Antes lo teníamos solamente para Android, pero ahora lo tenemos también para iOS y se puede jugar online en astrojet.org. Y nada, invitaros a que nos envíeis feedback del juego. Gracias, Sara.